bien amigos aquí tengo ya todo listo para empezar el vídeo el seco de merluza el seco de pescado esta merluzita que he comprado congelada y que ya está descongelando se les había enseñado cómo hacer la salsa el aderezo del cilantro para poder conservarlo después ahora nos toca hacer el sofrito del seco las cebollas las puedes picar los ajos también pero yo te voy a recomendar que siempre si no sabes picarlo bien utilices la licuadora la licuadora está verde porque hemos licuado licuado el cilantro o culantro entonces las dos cebollas el secreto de un buen sofrito son las cebollas la sal y los ajos entonces tienes que usar esta opción para que tu cocina salga rica tu comida salga rica bien vamos a colocar un poco de aceite para que esté bien 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 sabroso y sabroso y para que además esté también todo licuado y todo perfecto todo mezclado y no desperdiciar nuestro cilantro que tampoco cuesta barato y tampoco se consigue fácil aquí en las europas me sorprendió de ver que dice madrid listo después de hacer el sofrito en la licuadora básicamente cebollas ajos un poquito de sal vamos a ponerlo al fuego a poner la olla al fuego yo tengo ya las patatas cocinadas han visto como las cocino yo simple pelándolas y con un poquito de vinagre para que no se reviente miren cómo queda para que vamos a quemarnos los dedos pelándonos aquí está el arroz blanco braneado vamos a añadirle a la cacerola huella aceite voy a trabajar con aceite girasol pues aquí vamos a añadir nuestro sofrito de cebolla ajos en este envase que tenía el cilantro hay mucha gente que el cilantro le cae mal el culantro le cae mal saben por qué porque no lo cocinan bien y estas cosas hay que cocinarlas bien tenía un cucharón aquí y tengo muchos cucharones pero tampoco estoy para para demostrar cucharón por cucharón subimos el fuego para que se vaya haciendo este este sofrito para nuestro seco 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 de pescado pescado merluza que es lo que yo voy raspando un poquito más esto para que no se me quede y no desperdiciarlo vamos a hacer juntos este se quito de pescado otra de las cosas que también tienes que cocinar bien es la pimienta las especias aunque hay países que comen la pimienta cruda es decir así como lo estoy poniendo así se lo comen en la comida sin aderezarlas sin cocinarles como un picante pimienta y comino estoy echando aquí pimienta primero ahora comí comí en catalán para que la lengua catalana se entra la primera que será pimienta por si no lo vieron pebra es pimienta en catalán aquí está solo cebolla y ahora le voy a añadir el licuado de este aderezo y esto me queda para más comida lo debería haber sacado con cuchara pero como ustedes entenderán una mano tengo para cocinar y la otra para sujetar la cámara los ajos y la cebolla los ajos y la cebolla las había hecho con un poco de sal así que probamos le falta y que se cocine bien yo voy a echarle un chorrito de agua a la taza de la licuadora vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver sin que me destruya la taza así la voy lavando solo un chorrito de agua para que nuestro seco quede bien y listo por este lado esto ya está para desocupar voy a subirle el fuego aquí van viendo ustedes como es mi cocinita un poquito de sal a cada medallón o rodaja como le llame porque aquí le llaman medallones también un poco de pimienta y lo que hago siempre es juntarlos montarlos uno tras otro para que la parte de abajo también se ponga con su salsita y pimienta cuando esto empieza así a hervir a cocinar un punto yo le voy a echar un chorrito de vinagre cada quien cocina en su casa como le sale de lo mismo eso cuando ya está así vamos a añadir el pescado en este caso estos medallones y vamos a dejar que cocinen no vamos a tocar el pescado para nada porque el pescado ya se va a ir absorbiendo todo el sabor de todo este preparado que tenemos aquí lo irá absorbiendo yo le voy a poner un poquito de ají amarillo porque el ají amarillo también le da sabor a nuestra comida este es un plato de la comida peruana hay que se haga con el sofrito si vemos que suda ya lo dejamos si vemos que sale caldo lo dejamos si no aumentamos agua aquí ustedes saben que vivo en barcelona esto que muchos dicen alberja con l es arberja y en catalán es pesos es pesos pesos porque son montas vamos a echarle un poco vamos a ver como cae de la bolsa un guisano aquí va zanahoria pero estamos en cuarentena y no he encontrado zanahoria cuando se me ha presentado la zanahoria como yo quisiera bien esto simplemente lo vamos a dejar que haga chuchuchu no mucho tiempo porque ustedes han visto que todo está licuado que todo está listo para que cocine nada más y lo vamos a tapar en un momento que haga más chuchuchu bien lo vamos a acompañar este seco de pescado me gusta que quede ahí lo vamos a acompañar pues con patata o papita que nunca falte la papita en casa que nos ayuda a cocinar varias cosas esto siempre tienes que hacer para no mover esto a fuego fuerte y luego lo bajas cuando ya empiece a hacer más por todos lados lo bajas controla por favor la sal vamos a mostrar un cucharón más miren cuántos cucharones tengo algunos son de Perú porque yo voy coleccionando así como me gusta tener todas las especias hierbabuena cúrcuma ajo molido yuliver alfabrega canela pebra no sé cuánto levaduras pues yo voy juntando también este es mi rincóncito que nadie me lo mueva que nadie me lo toque seco de pescado amigos seco de pescado el pescado lo puedes cambiar por pollo carne delicioso ya no lo toco más no les miento delicioso ahora aquí como es un pescado aquí es muy frágil hay que taparlo y listo lo tenemos listo el canal la cocina de José en youtube la cocina peruana de José hasta pronto se quita ya lo verán cuando esté servido gracias por seguirme gracias por seguirme